Saludos amigos, hoy os traigo Gates to Hell, un videojuego homebrew del grupo ESPsoft, pero de sus inicios, del año 2005, en el que encarnamos a un friki informático que desea cargarse todo el monopolio de Bill Gates y su compañía Microsoft. Un videojuego de plataformas con un toque de videoaventura y sobre todo de exploración de un cierto mapeado dividido en tres niveles y con un formato de juego en el cual tenemos una única vida compuesta de una barra de energía. Lo que pasa es que es una barra de energía que funciona al revés, sería una barra de daño, por así decirlo. Inicialmente está vacía, como podéis ver ahora mismo en el menú del juego. Tenemos abajo del todo en la zona central. Misión 1, localizar la entrada al bánker de Microsoft. Y conforme fuéramos recibiendo daño, pues entonces esa barra se iría llenando de color rojo. Ahí por ejemplo, pues esa pequeña flechita que nos da al principio, pues nos da un poquito de rojo. Y nada más empezar, pues tenemos que empezar a subir por estos árboles de una manera bastante compleja. Sobre todo cuando lleguéis, por ejemplo, a esta pantalla y estéis en esa copa, entonces os tenéis que poner, digamos, ahí arrimaditos y saltar, digamos, pues como habéis visto, ¿no? O sea, digamos, en dirección de espaldas. En diagonal de espaldas para poder alcanzar esa nueva zona y llegar hasta la zona donde tenéis la llave. Una llave fundamental para lo que sería el transcurso del resto de la aventura de este nivel 1. Bueno, a partir de ahí, pues podéis hacer lo que queráis. Incluso si yo hubiera saltado mejor, pues hubiera podido ir por la parte de arriba de las copas de los árboles y hubiese llegado de una forma un poquito más cómoda. Pero bueno, volvemos a subir y luego es ponernos en esa de ahí y ya saltar en diagonal. Que como veis, la inercia de la gravedad, pues nos hace ir cayendo en diagonal. Y bueno, pues la llave nos va a permitir acceder a esta parte de las grutas y abrir ese candado. ¿Vale? Al abrir ese candado tenemos acceso a ese interruptor, que lo que hace es abrir una sección, bueno, lo que sería el pozo, el pozo que nos vamos a encontrar un poquito más hacia adelante. Recordando un poco viejas aventuras estilo Livingstone, supongo, por ejemplo. Aquí hacemos lo mismo, saltamos desde arriba del todo. Y vamos a llegar prácticamente pues ahí, a la entrada del pozo. ¿Vale? Esa entrada, ese pozo es el que hemos abierto con ayuda del interruptor. A partir de ahí, pues bueno, seguís un poco el camino que estoy haciendo yo, que básicamente es línea recta hacia la izquierda. Descendemos un nivel, volvemos a descender otro nivel. Volvemos a ir en línea recta. Y ahora ya volvemos a descender un par de niveles, si no me equivoco. Y eso nos lleva directamente, digamos, a lo que serían las profundidades abajo a la izquierda del mapeado. Y bueno, ahora tendríamos que subir para poder acceder a la zona que queremos llegar. Y bueno, pues el juego se controla con OPQA, pero bueno, no es... es el OPQA del Abu Simbel. Ahí hemos llegado ya al final. Misión, ya hemos llegado a la fase 2. Misión localiza e inutiliza el ordenador central. Pues como os decía, es un OPQA tipo Abu Simbel Profanation, porque lo que tenemos es doble salto. Tenemos el salto largo, que yo me lo pongo en la Q, y tenemos el salto corto, que yo me lo pongo en la A, exactamente igual que en el Abu Simbel. Entonces, inicialmente, pues bueno, nos venimos para acá, porque lo que tenemos que hacer es localizar un interruptor. Fijaros muy bien en ese ordenador que tenéis ahí arriba, porque al final de este nivel tendremos que regresar a esa pantalla. Es un ordenador que tiene un virus. Y, pues, lo que tenemos que hacer es accionar este interruptor para justo en este mismo nivel, en esta misma línea, pero a mano derecha, lo que acabamos es de desbloquear el acceso a una llave. Seguimos en esa línea recta para que lo veáis. Como veis, las pantallas no es que tengan excesivamente un gran número de enemigos. Ese interruptor nos ha habilitado el acceso a esta llave. Y con esta llave, pues lo que vamos a hacer es Ahí me ha pegado un poquito. Realmente se puede hacer sin que nos toque. Y aquí también, realmente, lo mejor es huir. Y en el segundo intento, ahora ya sí, se sincroniza todo. Y podemos esquivar al chino, el dardo, y podemos subir a la parte de arriba. Bien, ahora tenemos la llave que nos permite abrir ese candado que nos da acceso a la puerta que teníais justo a continuación. Ahí tenéis la marca de ESPsoft. Y llegando a esta zona, os tiráis por el corredor derecho y os dejáis caer hasta abajo del todo. Porque justo, digamos, en el nivel más bajo de todo este mapeado tendremos acceso a un disquete. Un disquete, en principio es un disquete limpio, un disquete virgen. Pero lo que tenemos que hacer es, una vez lo tengamos en nuestro poder, acceder a ese ordenador que hemos visto al principio de esta fase. Que ese ordenador tiene un virus y lo que tenemos que hacer es infectar nuestro disco, nuestro disquete, con el virus que hay en ese ordenador. Aquí, bueno, pues hay que esperar un poquito a que la serpiente y el zorro volador, la ardilla voladora, no lo sé, pues se vayan separando un poco para poder buscar el camino entre ellos. Ahí todavía están un poquito juntos. Y yo creo que ahora ya nos vamos a tirar. Sí, ahí nos tiramos y podemos saltar. Y pasamos entre ellos. Aquí avanzamos corriendo. Aquí os esperáis porque esas dos serpientes se van a unir. Entonces las saltamos las dos a la vez. Perfecto. Y ahí tenéis, bueno, ahí no tenéis. El disquete realmente lo acabamos de pasar. Eso es un Z80 que lo que hace es reiniciar, digamos, nos cura todo el daño que hayamos sufrido. Ahí se nos queda atascada la ardilla. Entonces tenemos que salir de la pantalla y volver a entrar para que se vaya a esta zona de la parte izquierda. Y ahí tenéis el disquete, que efectivamente la única forma de acceder a él es a través de la pantalla de la mano izquierda. Para poder acceder a través de las plataformas elevadas que hay. Las famosas gotas, homenaje también a la Busimbel. Y aquí, bueno, pues saltando de piedra en piedra es como podréis llegar para poder salir de esta zona. Una vez con el disquete en nuestro poder, pues lo que hacemos es volver sobre nuestros pasos. Tenemos que ascender otra vez toda la montaña y regresar hasta donde encontramos ese ordenador infectado con el virus. Lo mejor es que ahora os dejéis caer por el primer hueco y ahora a continuación a la mano izquierda tenéis la pantalla de los dos chinos. que es bastante complicada, pero bueno. Si hacéis algo como lo que acabo de hacer, ahí tenéis el virus o el ordenador con el virus y aquí también tenéis que saltar de espaldas porque si no, no caeréis en la plataforma. Infectamos nuestro disquete y ahora lo que tenemos que hacer ya es acceder, digamos, al ordenador central de la empresa de Microsoft. Básicamente es volver otra vez a la zona de las grutas. Ahora esta vez voy a hacer esta parte bien sin que me toquen. Y esta parte también. Entramos y cuando esté a punto de tocarnos nos salimos. Esperamos un ratito, volvemos y ahora podemos realizar un poco el camino sin sufrir ningún tipo de daño. Regresamos a la zona de las grutas. Ahí la serpiente estaba a punto de tocarnos. Y ahora nos dejamos caer otra vez por el segundo corredor. Pero en la primera salida ya entramos. Nos vamos por aquí. Gota, pasamos. Nos dejamos caer. Nos dejamos caer un poco así en diagonal por ese pasillo central. Y ahora tenemos que llegar a la parte de abajo por la que estamos pasando ahora mismo. Por lo tanto nos dejamos caer y nos vamos hacia la parte derecha. Pasillo central. Y ya estamos prácticamente llegando. Nos dejamos caer y con un salto corto llegamos al ordenador central. Enhorabuena, has infectado la sede de Microsoft. Fantástico, pues ahora ya hemos cumplido nuestro objetivo pero ahora como buena película pues dice, misión, escapa antes de que se acabe el tiempo o muere. Digamos que esta última fase es una fase de contrarreloj. Tenéis el tiempo, digamos, representado en la parte inferior de la pantalla. Una especie de línea multicolor que se va dibujando de forma progresiva de izquierda a derecha en este caso. Y bueno, pues esta primera parte de lo que sería esta fase 3 es bastante lineal. Es recorrerla todo el rato ahí mejor por arriba y así esquiváis a la serpiente. Es bastante lineal, como digo. Llegáis hasta el extremo derecho nos permitirá descender un nivel. Aquí el chino este también pues se puede hacer bien o mejor de lo que lo hago yo para no recibir absolutamente nada de daño. Pero bueno, como digo, aquí lo importante realmente es el tiempo. Apenas nos ha tocado. Aquí vamos otra vez por arriba. Esquivamos a los loros. Fijaos que ahora estamos haciendo pues digamos el recorrido inverso ahora de derecha a izquierda. Por ese nivel seguimos a la flecha avanzamos, avanzamos nos tiramos en diagonal con el salto corto diagonal, salto corto seguimos subiendo y ahora llegaremos a un punto en el cual obviamente pues nos encontramos otro camino hacia abajo y aquí ya digamos nos da nos permite hacer un acceso al exterior. Hay que pegar pequeños saltitos para esquivar esas cuidado ahí no os caigáis a ese pozo porque sería una muerte de esas de quedarse ahí atrapado eternamente. Entramos en una nueva sección de grutas que ahí realmente tampoco hacía falta que el zorro plateado o el zorro con alas nos golpeara un poco con su cola y fijaros aquí os vais por la mano izquierda es bastante sencillo a partir de aquí digamos el mapa se abre bastante pero si os vais por aquí realmente el camino es súper fácil súper cómodo ahí os tiráis de forma en diagonal de esa forma caeréis ahí os dejáis caer caéis a salvo en esa plataforma y a mano izquierda hacia el final encontraréis lo que es pues la la meta ¿no? esquiváis perfectamente la flecha seguís avanzando ya no hay prácticamente enemigos apenas hemos consumido poco más de la mitad del tiempo que teníamos disponible para poder completar con éxito esta fase salimos nuevamente al exterior seguimos avanzando en línea recta a mano izquierda y en esta última pantalla en ese extremo encontraríamos el final del juego felicidades has cumplido tu misión serás eternamente recordado bueno pues no está mal no está mal ser eternamente recordado por haber cumplido mi misión dentro de Gates to Hell de ESPsoft programa y música Raúl Simarro alias Artaburu gráficos Anjuel Litos Zilloc Z80 DOS extras Inviter W Y Z Shepard y agradecimientos especiales al equipo de Computer Emozón bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!